A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alir, Lam, Min Estas son letras del alfabeto árabe que aparecen en el comienzo de algunas suras o capítulos. Los exégetas del Corán han citado distintas interpretaciones pero Allah sabe más sobre su verdadero significado. Este libro, el Corán, del cual no hay duda que sea la verdad proveniente de Allah es una guía para todos los piadosos. Aquellos que creen en lo oculto, lo que no han visto Allah, los ángeles, los libros sagrados revelados anteriormente los profetas predecesores el día de la resurrección y el designio divino practican la oración prescrita y dan en caridad parte de lo que Allah les ha proveído. Creen en lo que te ha sido revelado, oh Mohammed y en lo que fue revelado anteriormente y están convencidos de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de tu Señor y quienes triunfarán. Por cierto, que a los incrédulos les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Allah ha sellado sus corazones y sus oídos sus ojos están tapados y recibirán un castigo terrible. Entre los hombres hay hipócritas quienes dicen, creemos en Allah y en el último día pero en verdad no creen. Pretenden engañar a Allah y también a los creyentes pero sin advertirlo solo se engañan a sí mismos. Los corazones están enfermos de duda e hipocresía y Allah agravará aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido cuando se les dice no corrompáis en la tierra responden somos nosotros quienes procuramos establecer el bienestar en ella. ¿Acaso no son ellos los corruptores pero no se dan cuenta? Cuando se les dice creed como creen los hombres responden es que vamos a creer como lo hacen los necios ¿Acaso no son ellos los necios? Pero no lo saben Cuando se encuentran con los creyentes dicen creemos pero cuando están a solas con sus demonios líderes de la hipocresía e incredulidad les afirman estamos con vosotros solo nos burlábamos Allah se burlará de ellos y dejará que permanezcan desorientados en su extravío Estos son quienes trocaron el camino recto por el desvío porque no seguían la guía y su negocio no les resultó provechoso Su situación se asemeja a la de quienes encienden fuego y cuando éste alumbra a su alrededor Allah les quita su luz dejándoles en tinieblas sin poder ver Son sordos mudos y ciegos y no volverán al buen camino O a la de quienes al ser azotados por una lluvia torrencial cargada de tinieblas truenos y relámpagos se tapan los oídos con sus dedos al caer los rayos por temor a la muerte y por cierto que Allah rodea a los incrédulos Los relámpagos casi ciegan sus ojos cuando les iluminan caminan a su luz y cuando la oscuridad vuelve sobre ellos se detienen y si Allah hubiera querido les habría ensordecido y cegado ciertamente Allah tiene poder sobre todas las cosas Oh humanos adorad a vuestro Señor quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron para que así seáis piadosos Él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento no asociéis pues copartícipes a Allah siendo que sabéis que Él es el único creador si dudáis de lo que le hemos revelado a nuestro siervo Mohamed traed una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Allah si es que decir la verdad si no lo hacéis y por cierto que no podréis hacerlo guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo combustible serán hombres y piedras y albricia o Mohamed a los creyentes que obran correctamente que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos cuando vean los frutos que allí se les sustentan dirán esto es lo que nos fue proveído anteriormente pero sólo serán similares en apariencia también tendrán esposas puras y morarán allí eternamente Allah no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito o algo aún más insignificante los creyentes saben que ello es una verdad proveniente de su señor pero en cambio los incrédulos dicen que pretende Allah con este ejemplo así es como él extravía a muchos hombres y guía a otros pero no extravía sino a los rebeldes aquellos que no cumplen con el pacto establecido con Allah luego de haberlos celebrado rompen los lazos familiares que Allah ordenó respetar y corrompen en la tierra esos son los perdedores como osáis no creer en Allah siendo que no existíais y él os dio la vida luego os hará morir y finalmente os resucitará y a él seréis retornados él es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra luego se propuso la creación del cielo e hizo de este siete cielos superpuestos y él es conocedor de todas las cosas y cuando tu señor le dijo a los ángeles he de establecer una generación tras otra de hombres en la tierra dijeron pondrás en ella quien la corrompa devastándola y derramando sangre siendo que nosotros te alabamos y santificamos dijo en verdad yo sé lo que vosotros ignoráis y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas luego se las expuso a los ángeles y dijo decirme sus nombres si es que decir la verdad dijeron glorificado seas no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido tú eres omnisciente sabio dijo oh Adán infórmale sus nombres y cuando les hubo informado sus nombres Alá dijo acaso no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y sé lo que manifestáis y lo que ocultáis y cuando dijimos a los ángeles haced una reverencia ante Adán la hicieron excepto Iblis quien hasta entonces se encontraba adorando a Alá con los ángeles por su grado de piedad se negó y se ensoberveció convirtiéndose en incrédulo dijimos oh Adán habita con tu esposa en el paraíso y comed cuanto deseéis de lo que hay en él mas no os acerquéis a este árbol pues de hacerlo os contaríais entre los inicos pero Satanás les hizo caer en la desobediencia alejándoles del goce en el que se encontraban y les dijimos descended seréis enemigos unos de otros y en la tierra encontraréis una morada y deleite por un tiempo y le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su señor una súplica con la que rogó y él le absolvió pues él es indulgente misericordioso dijimos descended de él y habitad vosotros y toda vuestra descendencia en la tierra cuando sea que hoy llegue de mí una guía quienes sigan mi guía no temerán ni se entristecerán y quienes no crean y desmientan mis signos serán los condenados al fuego donde morarán eternamente oh hijos de Israel se refieren a los descendientes del profeta Jacob recordad las mercedes con las que os agracié y cumplid con vuestro compromiso que yo cumpliré con el mío y temedme sólo a mí y creed en lo que revelé en confirmación de lo que había recibido la Torah y el Evangelio y no seáis los primeros incrédulos no cambiéis mis preceptos por un vil precio y temedme sólo a mí y no mezcléis la verdad con lo falso ni ocultéis la verdad que conocéis observad la oración prescrita pagad el sacat entre paréntesis contribución destinada a mejorar la condición de ciertos sectores de la sociedad que deben dar aquellos cuyos bienes alcanzan un monto determinado cierra paréntesis entonces entonces pagad el sacat y prosternaos con los orantes acaso ordenáis la piedad a los hombres y os olvidáis de practicarla vosotros mismos siendo que leéis el libro la Torah es que no razonáis socorreos con la paciencia y la oración por cierto que la práctica de la oración es difícil excepto para los piadosos aquellos que tienen certeza del encuentro con su Señor y de la comparecencia ante Él oh hijos de Israel recordad las mercedes con las que os agracié y como os distinguí entre vuestros contemporáneos y temed el día en que ningún alma pueda beneficiarse con otra ni se acepte intercesión o compensación alguna y nadie sea auxiliado y recordad cuando os salvamos de las huestes del faraón quienes os sometían a crueles castigos degollaban a vuestros hijos varones y dejaban con vida a vuestras mujeres en esto había una dura prueba de vuestro Señor para vosotros y separamos el mar y os salvamos ahogando a las huestes del faraón y vosotros mismos lo contemplasteis y citamos a Moisés durante cuarenta noches y cuando se ausentó tomasteis el becerro obrando inicuamente luego de esto os perdonamos para que fuerais agradecidos y le concedimos a Moisés el libro la Torah y el discernimiento para que os encaminaseis y cuando Moisés dijo a su pueblo oh pueblo mío ciertamente habéis sido injustos con vosotros mismos al tomar el becerro como objeto de adoración arrepentíos ante vuestro Señor y mataos unos a otros ejecutando a quienes adoraron el becerro ello será lo mejor para vosotros ante vuestro creador así os perdonará pues Él es indulgente misericordioso y cuando dijisteis oh Moisés no creeremos en ti hasta que veamos a Alá en forma manifiesta entonces os azotó un rayo y pudisteis contemplar lo que os aconteció luego luego de haber muerto os resucitamos para que fueseis agradecidos y extendimos nubes sobre vosotros y os enviamos el maná y las codornices comed de las cosas buenas que os hemos previsto y no es a mí a quienes oprimían sino que se oprimían a sí mismos y cuando dijimos entrad en esta ciudad Jerusalén y comed de ella cuantos deseéis entrad por la puerta prosternándoos y decid rogando absuélvenos que os perdonaremos vuestros pecados y les concederemos aún más a los benefactores pero los iniquos obraron contrariamente a lo que se les ordenó e hicimos bajar un castigo del cielo sobre ellos por su rebeldía y cuando Moisés rogó a su señor agua para que bebiera su pueblo le dijimos golpea con tu vara la roca entonces brotaron de ella doce manantiales y supo la gente cuál era su abrevadero comed y bebed del sustento de alá y no obréis mal en la tierra corrompiéndola y cuando dijisteis oh Moisés no podremos seguir tolerando una sola clase de alimento invoca a tu señor por nosotros para que nos agracie con lo que brota de la tierra sus verduras pepinos ajos lentejas y cebollas dijo es que queréis cambiar lo mejor por lo peor dirigíos a egipto que allí tendréis lo que pedís y les azotó la humillación y la miseria e incurrieron en la ira de alá esto porque no creyeron en los signos y preceptos de alá mataron a los profetas injustamente se rebelaron y transgredieron la ley por cierto que quienes creyeron en los mensajes que trajeron los profetas anteriores a moisés los judíos los cristianos y los sabeos que hayan tenido fe en alá y en el día del juicio y hayan obrado correctamente tendrán su recompensa junto a su señor y no temerán ni se entristecerán y cuando celebramos un pacto con vosotros y elevamos el monte por encima vuestro para atemorizaros y os dijimos aferraos con fuerza a lo que os hemos dado la Torah y recordad lo que hay en ella que así seréis piadosos pero después os volvisteis atrás y si no fuera por la gracia y misericordia de alá sobre vosotros os habríais contado entre los perdedores por cierto que sabéis acerca de lo ocurrido a quienes transgredieron el sábado les convertimos en monos despreciables hicimos de ello un escarmiento para sus contemporáneos y la posteridad y motivo de reflexión para los piadosos y cuando moisés dijo a su pueblo alá os ordena sacrificar una vaca dijeron acaso te burlas de nosotros dijo que alá me proteja de contarme entre los ignorantes dijeron pide a tu señor que nos indique como debe ser que no debe ser una vaca ni vieja ni joven sino de edad mediana haced lo que se os ordena dijeron pide a tu señor que nos indique de que color debe ser dijo el dice que es una vaca amarillenta de color intenso que agrada a quienes la contemplan dijeron invoca a tu señor para que nos indique como debe ser porque todas las vacas nos parecen iguales y si alá quiere nos contaremos entre quienes siguen la guía dijo él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni regar el campo sana y sin manchas dijeron ahora ha dicho la verdad la degollaron aunque estuvieron a punto de no hacerlo y recordad cuando matasteis un hombre y disputasteis acerca del criminal Alá reveló lo que ocultabais entonces dijimos golpead a la víctima con una parte de ella de la vaca sacrificada así resucita Alá a los muertos y os muestra sus milagros para que razonéis luego se endurecieron vuestros corazones como piedras o más duros aún porque de algunas piedras brotan ríos otras se parten y surge de ella agua y otras se derrumban por temor a Alá y Alá no está desatento de cuánto hacéis acaso pretendéis oh creyentes que os crean siendo que algunos de quienes oyeron las palabras de Alá la Torá la alteraron intencionalmente después de haberla comprendido y cuando se encuentran con los creyentes dicen creemos pero cuando se quedan a solas entre ellos dicen acaso vais a contarles lo que Alá ha revelado para que puedan argumentar con ello contra vosotros ante vuestro Señor es que no razonáis es que no saben que Alá conoce lo que ocultan y lo que manifiestan entre ellos hay ignorantes que no conocen el libro salvo algunos relatos y no hacen sino conjeturar ya verán los que escriben el libro con sus manos y luego dicen esto proviene de Alá para venderlo a vil precio ya verán las consecuencias de lo que escribieron con sus propias manos pobre de ellos por lo que cometieron dicen el fuego no nos quemará sino días contados di acaso habéis hecho un pacto con Alá saber pues que Alá no faltará a su pacto o decir de Alá lo que ignoráis claro que mienten quienes hayan cometido muchos pecados a tal punto de ser sitiados por ellos serán los moradores del fuego en el que sufrirán eternamente mas quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente y cuando concertamos el pacto con los hijos de Israel y les dijimos no adoréis sino a Alá sed benévolos con vuestros padres y parientes con los huérfanos y los pobres hablar cortesmente hacer la oración prescrita y pagar el sacar luego volvisteis la espalda salvo unos pocos y os apartasteis y cuando os pedimos que os comprometierais a no mataros unos a otros ni expulsaros de vuestros hogares lo aceptasteis y fuisteis testigos de ello luego fuisteis vosotros quienes os matasteis y expulsasteis algunos de los vuestros de sus hogares y os aliasteis para ello en el pecado y la inamistad pero si alguno de los vuestros caía cautivo pagabais su rescate siendo que anteriormente lo habíais combatido y destruido su hogar a pesar de que os estaba vedada su expulsión acaso tomáis una parte del libro pagando rescate por los cautivos y otra y otra no matando y expulsando unos a otros cuál es la consecuencia de quienes obren así sino la humillación en la vida mundanal y el más severo castigo el día de la resurrección Alá no está desatento de cuánto hacéis esos son quienes prefirieron la vida mundanal a cambio de la otra y no se les aliviará el castigo ni tendrán salvadores y revelamos a Moisés el libro y después de él enviamos mensajeros y concedimos a Jesús el hijo de María pruebas evidentes y le fortalecimos con el Espíritu Santo el ángel Gabriel es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos os ensuervecíais y desmentíais a unos y a otros les matabais y decían nuestros corazones están endurecidos Alá les maldijo por su incredulidad poco es lo que creen y cuando les llegó a los judíos el libro de Alá el Corán que confirmaba lo que ya tenían en la Torá a pesar que imploraban el auxilio contra los incrédulos cuando se les presentó el mensajero que ya conocían no creyeron en él la maldición de Alá sea sobre los incrédulos que mal que obraron al no creer en lo que Alá reveló por envidia pues Alá favoreció a quien quiso de sus siervos incurriendo repetidamente en su ira y los incrédulos tendrán un castigo degradante y cuando se les dice creed en lo que Alá ha revelado responden creemos en lo que Alá nos reveló pero no en lo que vino después a pesar de ser la verdad que corrobora lo que tienen di por qué si erais creyentes asesinasteis a los profetas de Alá por cierto que se os presentó Moisés con pruebas evidentes pero adorasteis al becerro obrando iniguamente y cuando concertamos con vosotros el pacto y levantamos el monte encima vuestro dijimos aferraos con fuerza a lo que os hemos dado y escuchado dijeron oímos y desobedecemos y como castigo a su incredulidad quedaron sus corazones embebidos de amor por el becerro diles oh Mohamed que pésimo es lo que vuestra fe os ordena si es que sois creyentes diles si creéis que el paraíso de Alá es exclusivo para vosotros entonces desead la muerte si sois veraces pero no la desearán nunca por lo que cometieron y Alá bien conoce a los iniguos encontrarás que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal más aún que los idólatras algunos de ellos quisieran vivir mil años pero eso no les librará del castigo y Alá sabe cuanto hacen dile oh Mohamed a quien sea enemigo del ángel Gabriel que él es quien trajo la revelación a tu corazón con la anuencia de Alá confirmando los mensajeros anteriores como guía y albricia para los creyentes quien sea enemigo de Alá de sus ángeles de sus mensajeros del ángel Gabriel y del ángel Miguel pues ciertamente Alá es enemigo de los incrédulos y te hemos revelado oh Mohamed signos evidentes y sólo los desviados los niegan es que siempre que realizan un pacto un grupo de ellos lo quebranta pero su mayoría no cree y cuando se les presentó a los judíos el mensajero de Alá corroborando lo que ya se les había revelado la Torá algunos arrojaron el libro de Alá a sus espaldas sin saber lo que hacían y creían los judíos lo que inventaron los demonios acerca del reinado de Salomón diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería sabed que Salomón no cayó en la incredulidad la brujería y que eran los demonios quienes enseñaban a los hombres la brujería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babel pero esto no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación y que quien la aprendiera caería en la incredulidad aprendían de ellos como separar al hombre de su esposa pero en verdad no podían engañar a nadie si Alá no lo permitía aprendían lo que les perjudicaba y no les beneficiaba y sabían que quien accedía a la magia y la brujería no tendría éxito en la otra vida qué mal hicieron en vender sus almas si hubieran creído y temido a Alá pues ciertamente la recompensa de Alá es mejor si supieran oh creyentes no digáis reina que en árabe significa cuídanos y en hebreo era un insulto que los judíos utilizaban para burlarse del profeta sino observanos y obedecer y por cierto que los incrédulos recibirán un castigo doloroso desean los incrédulos que la gente del libro judíos y cristianos y los idólatras que no desciendan ningún bien de vuestro Señor pero Alá distingue con su misericordia a quien él quiere y Alá es el poseedor del favor inmenso no abrogamos ninguna ley ni la hacemos olvidar sin traer otra mejor o similar acaso no sabéis que Alá tiene poder sobre todas las cosas no sabes que Alá pertenece el reino de los cielos y de la tierra y que no tenéis protector y salvador excepto Alá acaso queréis cuestionar a vuestro mensajero como también lo hicieron con Moisés quien trueque la fe por la incredulidad se habrá extraviado del camino recto muchos de la gente del libro quisieran que renegase de vuestra fe y volvieseis a ser incrédulos por envidia hacia vosotros después de habérseles evidenciado la verdad pero perdonadlos y disculpadlos hasta que Alá decida sobre ellos en verdad Alá tiene poder sobre todas las cosas hacer la oración prescrita y pagad el chacat y el bien que hagáis será para vuestro beneficio y su recompensa la encontraréis junto a Alá en verdad Alá sabe cuánto hacéis y dicen la gente del libro sólo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano esos son sus deseos diles traed vuestro fundamento si es que decís la verdad no es así quienes se entreguen Alá y sean benefactores tendrán su recompensa junto a su señor y no temerán ni se entristecerán dicen los judíos los cristianos carecen de fundamentos y los cristianos dicen los judíos carecen de fundamentos siendo que ellos leen el libro así dijeron quienes no sabían Alá juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban acaso existe alguien más iniguo que quienes prohíben que en las mezquitas de Alá se mencione su nombre y pretenden destruirlas estos son quienes deben entrar en ellas con temor al castigo de Alá serán humillados en este mundo y en la otra vida recibirán un castigo terrible Alá pertenece tanto el oriente como el occidente y donde quiera que dirijáis vuestros rostros allí está el de Alá quien os observa Alá es vasto omnisciente dicen Alá ha tenido un hijo glorificado sea suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra todo está sometido a él originador de los cielos y la tierra cuando decide una cosa dice sé y es y dicen los que no saben por qué no nos habla Alá o nos da una señal así dijeron quien les precedieron sus corazones se semejan hemos evidenciado los signos a quienes creen con certeza ciertamente te hemos enviado con la verdad como al briciador y amonestador y no se te pedirá que des cuenta por los condenados al fuego infernal y no estarán de ti satisfechos los judíos ni los cristianos mientras no sigas su religión di la guía de Alá es la verdadera guía ciertamente si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento no tendrías protector ni auxiliador fuera de Alá aquellos a quienes concedimos el libro lo leen debidamente y ponen en práctica sus preceptos ellos son los que creen en él y quienes lo nieguen serán los perdedores oh hijos de Israel recordad las mercedes con que os agracié y también que os distinguí entre vuestros contemporáneos y temed el día que ningún alma pueda beneficiarse de otra no se acepte compensación ni intercesión alguna y nadie sea auxiliado y cuando Abraham fue puesto a prueba por su señor con unas órdenes las cumplió dijo Alá haré de ti un guía ejemplar para los hombres preguntó y de mis descendientes también dijo Alá mi pacto la profecía no incluye a los iniquos recordar cuando hicimos de la casa la cava un lugar de reunión y seguridad para los hombres tomar el sitial de Abraham como oratorio rezar detrás de la piedra sobre la cual se paró el profeta Abraham mientras construía la cava y le inspiramos a Abraham e Ismael que purifiquen mi casa para quienes la circunvalen hagan retiro y oren en ella y cuando Abraham dijo señor mío haz a esta ciudad la Meca un lugar seguro y a gracia a sus pobladores que crean en Alá y en el día del juicio con sus frutos dijo Alá al que no crea le dejaré disfrutar un tiempo después lo conduciré por la fuerza al castigo del fuego que pésimo destino y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la cava dijeron oh señor acepta nuestra obra tú eres omnioyente omnisciente señor nuestro aumenta nuestro sometimiento a ti y haz que nuestra descendencia sea una comunidad también sometida a ti enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento ciertamente tú eres indulgente misericordioso señor señor nuestro ha surgir de entre ellos nuestra descendencia un mensajero que le recite tus preceptos y les enseñe el libro y la sabiduría y los purifique en verdad tú eres poderoso sabio y quien reniega de la religión de Abraham sino el de espíritu necio le elegimos en este mundo y en el otro se contará entre los justos y cuando le dijo su señor entrégate a mí con total sinceridad exclamó me entrego al señor del universo y recomendó Abraham lo mismo a sus hijos y Jacob a los suyos diciendo oh hijos míos alá os ha elegido esta religión y no muráis sino sometidos a él es que fuisteis testigos de cuando le llegó a Jacob la muerte y dijo a sus hijos que adoraréis después de mí dijeron adoraremos lo que tú y tus padres Abraham Ismael e Isaac adoraban la única divinidad y a él nos someteremos aquella nación pereció y recibió lo que había merecido y vosotros recibiréis lo que merezcáis y no se os preguntará por lo que ellos hicieron dijeron la gente del libro sed judíos o cristianos que así os encaminaréis diles no seguimos la religión de Abraham el monoteísta quien no se contaba entre quienes atribuían copartícipes a Alá decir creemos en Alá y en lo que nos fue revelado en lo que reveló a Abraham a Ismael Isaac Jacob y las doce tribus descendientes de los hijos de Jacob y lo que reveló a Moisés Jesús y a los profetas no discriminamos entre ellos y nos sometemos a él así pues si creen en lo mismo que vosotros habrán seguido la buena guía y si vuelven sus espaldas por cierto que estarán en una gran discrepancia Alá bastará contra ellos él es omnioyente omnisciente nuestra religión es la de Alá y que mejor religión que la de Alá y nosotros le adoramos di acaso discutís con nosotros acerca de Alá siendo que él es nuestro señor y el vuestro nosotros responderemos por nuestras obras y vosotros por las vuestras y le adoramos con sinceridad o diréis que Abraham Ismael Isaac Jacob y las doce tribus fueron judíos o cristianos di acaso vosotros sabéis más que Alá existe alguien más iniquo que quien oculta la verdad procedente de Alá Alá no está desatento de lo que hacéis aquella nación pereció y recibió lo que había merecido y vosotros recibiréis lo que merezcáis y no se os preguntará por lo que ellos hicieron dirán los tontos dentro de los hombres que les hizo cambiar de cuibla o sea la orientación en la oración hacia la que se dirigían Jerusalén diles a Alá pertenece el oriente y el occidente y el guía a quien quiere hacia el sendero recto hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa a fin de que fuerais testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores y fuera el mensajero vuestros testigos no establecimos la cuibla a la cual te orientabas sino para distinguir quien seguía al mensajero y quien le daba la espalda esto fue algo difícil salvo para aquellos a quienes Alá guió y él no dejará de recompensaros por vuestra fe las oraciones que realizasteis antes del cambio de la cuibla ciertamente Alá es compasivo y misericordioso con los hombres vemos que vuelves tu rostro hacia el cielo te orientaremos a una dirección cuibla que te agrade oriéntate pues hacia la mezquita sagrada la meca y donde quiera que estéis orientaos hacia ella la gente del libro sabe que es la verdad de su señor y Alá no está desatento de lo que hacen y cuando te presentes ante la gente del libro con todas las evidencias no seguirán tu cuibla ni tú seguirás la de ellos ni seguirán los unos la cuibla de los otros y si siguieras sus deseos luego de lo que se te ha revelado te contaríais entre los iniquos aquellos a quienes concedimos el libro judíos y cristianos conocen al mensajero como conocen a sus propios hijos y por cierto que algunos de ellos a pesar de saberlo ocultan la verdad la verdad proviene de tu señor no seas pues de los que dudan y todos tienen una dirección a la cual orientarse apresuraos a realizar obras de bien dondequiera que estuvierais alá os reunirá el día del juicio alá tiene poder sobre todas las cosas y hacia donde salieses en tus viajes oh mohamad oriéntate hacia la mezquita sagrada pues ciertamente esta es la verdad que dimana de tu señor y alá no está desatento de lo que hacéis y hacia donde salieses oriéntate hacia la mezquita sagrada y dondequiera que salieses orientados hacia ella para que los hombres no tengan argumento en vuestra contra excepto los idólatras de la meca que pretenden argumentar que como ahora os dirigís hacia su cuibla os inclináis ante sus ídolos no les temáis a ellos y temedme sólo a mí y ciertamente completaré sobre vosotros mis gracias para que sigáis la guía así como os enviamos un mensajero de entre vosotros para que os transmitiera nuestros preceptos y os purificase y enseñase el libro y la sabiduría la sumna y os enseñase lo que ignorabais recordadme pues que yo os recordaré agradecedme mis mercedes y no seáis ingratos oh creyentes socorreos con la paciencia y la oración en verdad alá está con los pacientes y no digáis que quienes cayeron por la causa de alá están muertos al contrario están vivos pero no lo advertís y por cierto que os probaré con algo de temor hambre pérdida de bienes vidas y brutos pero albricia a los pacientes que recibirán una hermosa recompensa aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen ciertamente somos de alá y ante él compareceremos estos son quienes su señor agraciará con el perdón y la misericordia y son quienes siguen la guía el recorrido entre las dos colinas de Asafa y Al Marwa es un rito establecido por alá así pues quien haga la peregrinación Hash a la casa la Meca o la Umra visita ritual a la Meca sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas a pesar de que los paganos los realizaban invocando a sus ídolos y quien realice una obra de bien voluntariamente sepa que alá es retribuyente omnisciente quienes ocultan las evidencias y la guía que revelamos a los hombres luego de habérselas aclarado serán maldecidos por alá y toda la creación excepto quienes se arrepientan enmienden y declaren abiertamente lo que ocultaron a estos les aceptaré su arrepentimiento porque yo soy indulgente misericordioso ciertamente los incrédulos que mueran en la incredulidad sobre ellos pesará la maldición de Alá los ángeles y todos los hombres eternos en ella la maldición y el tormento no les será aliviado el castigo ni serán tolerados vuestra divinidad es única no hay otra salvo él clemente y misericordioso ciertamente en la creación de los cielos y la tierra la sucesión de la noche y el día el navío que surca el mar para beneficio de los hombres el agua que Alá hace descender del cielo para revivir con ella la tierra árida en la que diseminó toda clase de criaturas y en la variación de los vientos y de las nubes que están entre el cielo y la tierra hay señales para quienes razonan hay hombres que toman en lugar de Alá a otras divinidades y las aman igual que Alá pero los creyentes aman más a Alá de lo que estos aman a sus divinidades ya sabrán los iniquos cuando vean el castigo que el poder es de Alá y que él es severo en el castigo el día del juicio se desentenderán los líderes de la incredulidad de sus seguidores y verán el castigo y se cortará entre ellos toda relación y los seguidores dirán si tuviéramos otra oportunidad de regresar a la vida mundanal nos desentenderíamos de ellos como ellos se han desentendido de nosotros así les hará ver Alá que sus obras fueron su perdición y no saldrán jamás del fuego oh humanos comed de lo bueno y lícito que hay en la tierra y no sigáis los pasos de Satanás porque él es para vosotros un enemigo manifiesto él os induce al pecado y la inmoralidad y a que digáis de Alá lo que ignoráis y cuando se les dice seguir lo que Alá reveló argumentan seguimos la tradición de nuestros padres acaso imitan a sus padres a pesar que estos no razonaban ni seguían la guía los incrédulos son como aquel que no oye sino un clamor cuando se le llama son sordos mudos ciegos y no razonan oh creyentes comed de las cosas buenas que os hemos proveído y agradeced a Alá si es que adoráis sólo a él se os ha prohibido beneficiaros la carne la carne del animal muerto por causa natural la sangre la carne de cerdo la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Alá pero si alguien se ve forzado a ingerirlos por hambre sin intención de pecar ni excederse no será un pecado para él ciertamente Alá es absorvedor indulgente quienes ocultan lo que Alá reveló del libro los judíos y cambian sus preceptos a vil precio sepan que el fuego abrazará sus entrañas y Alá no les hablará ni les purificará de sus pecados el día de la resurrección y tendrán un doloroso castigo esos son quienes trocaron la guía por el desvío y el perdón por el castigo y no podrán soportar el fuego ello porque Alá reveló el libro con la verdad y quienes discrepan sobre él se han extralimitado completamente la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente sino que consiste en creer en Alá el día del juicio los ángeles el libro los profetas hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes a los parientes huérfanos pobres viajeros insolventes mendigos y cautivos hacer la oración prescrita pagar el sacad cumplir con los compromisos contraídos ser paciente en la pobreza la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo esos son los justos y esos son los temerosos de Alá oh creyentes se os ha establecido la ley del talión en casos de homicidio el libre por el libre el esclavo por el esclavo sean hombres o mujeres a quien le sea indultada la pena de muerte por decisión de los familiares directos o su apoderado que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido esto es un alivio de vuestro señor y una misericordia pero quien después de aceptar la indemnización trasgrediere tratando de vengarse del homicida tendrá un castigo doloroso la ley del talión es una medida para preservar vuestras vidas y amedrentar a los homicidas oh dotado de intelecto se os ha establecido que cuando la muerte se os presente y dejéis bienes testéis a favor de vuestros padres y parientes en forma justa esto es una recomendación para los piadosos pero los testigos que lo cambiaren al testamento después de haber oído la voluntad del testador habrán cometido un pecado ciertamente Alá es omnioyente omnisciente pero quien tema una injusticia o pecado de parte del testador y haga una mediación entre las partes no incurrirá en falta ciertamente Alá es absorvedor misericordioso oh creyentes se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad ayunad días contados el mes de ramadán quien de vosotros estuviese enfermo o de viaje y no ayunase deberá reponer posteriormente los días no ayunados y quienes pudiendo ayunar no lo hicieron deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado pero quien voluntariamente alimentara a más de un pobre será más beneficioso para él y ayunar es mejor para vosotros si lo supierais en el mes de ramadán fue revelado el corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio quien de vosotros presencie la aparición de la luna correspondiente al comienzo del noveno mes deberá ayunar y quien estuviera enfermo o de viaje y no ayunase deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes alá desea facilitaros las cosas y no dificultároslas engrandeced a alá por haberos guiado y así seréis agradecidos y si mis siervos te preguntan por mí oh mohamad diles ciertamente estoy cerca de ellos respondo la súplica de quien me invoca que me obedezcan pues y crean en mí que así se encaminarán durante las noches del mes de ayuno os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres ellas son vuestra protección y vosotros la suya alá sabe que os engañabais a vosotros mismos y os perdonó y absolvió ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscar lo que alá os decrete hijos y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco la luz del alba del hilo negro la oscuridad de la noche luego completad el ayuno hasta la noche y no tengáis relaciones con ellas si estáis haciendo retiro en las mezquitas estos son los límites de alá no oséis trasredirlos así aclara alá sus preceptos a los hombres para que sepan cómo obedecerle no devoréis vuestros bienes injustamente unos a otros ni sobornéis con ellos a los jueces para devorar ilegalmente la hacienda ajena a sabiendas te preguntan oh mohamad acerca de las fases de la luna diles son un signo para que los hombres puedan fijar con ellos sus fechas y la de la peregrinación la piedad no consiste en entrar a vuestras casas por la puerta trasera sino que la piedad es temer y obedecer a alá entrar pues a vuestras casas por la puerta apropiada y temed a alá que así prosperaréis y combatid por la causa de alá a quienes os combatan pero no seáis agresores porque ciertamente alá no ama a los agresores y matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hubieran expulsado y sabed que la sedición es más grave que el homicidio no combatáis contra ellos en la mezquita sagrada a menos que os ataquen allí pero si lo hacen combatidles esta es la retribución de los incrédulos mas si cesan de combatiros sabed que alá es absorvedor misericordioso combatidlos hasta que cese la sedición y triunfe la religión de alá pero si dejan de combatiros que no haya más enemistad excepto con los agresores si si combaten en un mes sagrado combatidles y aplicad la ley del talión así pues si os agreden agredidles en igual medida temed a alá y sabed que alá está con los piadosos y contribuid por la causa de alá y no os autodestruyáis y haced el bien ciertamente alá ama a los benefactores y completad la peregrinación y la honra visita ritual a la casa sagrada que puede realizarse en cualquier época del año por alá pero en caso de que algo impidiese completarla sacrificad el animal que podáis como ofrenda camello vaca cordero o cabra no rasuréis vuestras cabezas hasta que llegue su momento el día del sacrificio si alguien de vosotros estuviera enfermo o sufriere una dolencia en su cabeza y cerrar su razo deberá espiar ayunando tres días o dando limosna para alimentar a seis pobres o sacrificando un cordero si hay seguridad en el camino entonces quien haga la honra primero y luego la peregrinación que sacrifique el animal que pueda y si no encuentra que sacrificar o no dispone de medios deberá ayunar tres días durante la peregrinación y siete a su regreso diez días completos esto es para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada temer a alá y saber que alá es severo en el castigo la peregrinación se realiza en meses consabidos y quien en ellos se consagrara para hacerla deberá abstenerse durante la peregrinación de las relaciones maritales los actos de desobediencia y las discusiones lo que hagáis de bien alá lo sabe aprovisionados para el viaje y saber que la mejor provisión es la piedad temedme durante el cumplimiento de los ritos de la peregrinación o dotados de buen discernimiento no cometéis ninguna falta si buscáis la gracia de vuestro señor comerciando durante la peregrinación cuando regreséis de Arafat y os encontréis en Buzdalifah recordando alá recordadle en agradecimiento por haberos guiado cuando os encontrabáis extraviados luego desplazaos por donde lo hace la gente e implorad el perdón de alá ciertamente alá es absolvedor misericordioso y cuando hayáis terminado con los ritos que debáis realizar el día del sacrificio recordad a alá como recordáis a vuestros padres y más aún entre los hombres hay quienes dicen señor nuestro danos bienestar en esta vida pero ellos no tendrán parte en la otra y entre ellos hay quienes dicen señor nuestro danos bienestar en esta vida y en la otra y presérvanos del tormento del fuego estos tendrán su recompensa por lo que hicieron y alá es rápido en ajustar cuentas recordad a alá los días señalados los tres días posteriores al día del sacrificio llamados ayam ad tassus rito pero quien lo haga solo dos días no habrá incurrido en falta alguna como tampoco quien permanezca hasta el tercero siempre que hayan cumplido con devoción los ritos de alá temed a alá y sabed que seréis congregados ante él y entre los hombres hay quienes te complacen cuando hablan de la vida mundanal y ponen a alá como testigo de lo que hay en sus corazones y son sólo empedernidos argumentadores pero cuando se alejan de ti oh mohamad transitan por la tierra corrompiéndola destruyendo las siembras y matando los ganados y alá no ama la corrupción y cuando se le dice a uno de ellos teme a alá se apodera de él su orgullo pecaminoso su retribución será el infierno que pésimo paradero y entre los hombres hay quienes dan su vida anhelando agradar a alá y alá es compasivo con sus siervos oh creyentes entrad todos en la religión del islam sometiéndoos a alá y no sigáis los pasos de satanás ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto pero si os extraviáis después de que se os han presentado las pruebas sabed que alá es poderoso sabio acaso esperan que alá se les presente en la sombra de una nube y vengan a ellos los ángeles entonces su situación quedaría decidida y serían aniquilados todos los asuntos retornan a alá pregúntales oh mohamad a los hijos de israel cuantas señales evidentes les dimos quien niegue la gracia de alá después de haberle sido concebida sepa que ciertamente alá es severo en el castigo les ha sido embellecida la vida mundanal a los incrédulos y por eso se burlan de la pobreza de los creyentes pero los piadosos estarán sobre ellos el día de la resurrección y alá provee a quien desea sin medida era la humanidad una sola comunidad y envió alá a los profetas albriciadores y amonestadores y les reveló los libros sagrados con la verdad para que juzgaran entre los hombres acerca de lo que discrepaban y no discreparon sino quienes lo recibieron a los libros sagrados después que le llegaron las pruebas evidentes por rivalidad entre ellos alá vio con su voluntad a los creyentes respecto a lo que discrepaban quienes les precedieron alá guía a quien le place hacia el sendero recto o creéis que vais a entrar al paraíso sin pasar por lo mismo que atravesaron quienes os precedieron padecieron pobreza e infortunios y una conmoción tal que el mensajero y los creyentes imploraron cuando llegará el auxilio de alá y por cierto que el auxilio de alá estaba próximo te preguntan oh mohamad acerca de la caridad diles lo que deis que sea para vuestros padres parientes huérfanos pobres y viajeros insolventes ciertamente lo que hagáis de bien alá lo sabe se os prescribió el combate y este os desagrada es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros y que améis algo y sea un mal para vosotros alá sabe y vosotros no sabéis te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados muharram rayab dul kuadak y dul hija diles combatir en los meses sagrados es un gran pecado pero apartar a los hombres del sendero de alá la incredulidad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para alá y saber que la sedición es peor que matar en un mes sagrado no dejarán de combatiros si pueden hasta apartaros de vuestra religión y quien reniegue su religión y muera en la incredulidad sus obras habrán sido en vano en esta vida y en la otra ellos son los moradores del fuego donde estarán eternamente por cierto que aquellos que creyeron emigraron y se esforzaron por la causa de alá son quienes anhelan la misericordia de alá y alá es absorvedor misericordioso te preguntan oh mohamad acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de apuestas diles son de gran prejuicio a pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres pero su perjuicio es mayor que su provecho y te preguntan qué dar en calidad diles lo que podáis después de haber cubierto vuestras necesidades así aclara alá los preceptos para que reflexionéis y meditéis sobre esta vida y la otra y te preguntan acerca de cómo deben obrar quienes tienen huérfanos bajo su responsabilidad diles invertir sus bienes para procurar incrementárselos es lo mejor para ellos y no hay inconveniente en mezclar sus bienes con los vuestros puesto que sois hermanos alá sabe quién es corrupto y quién es benefactor y si alá hubiera querido os habría hecho las cosas más difíciles ciertamente alá es poderoso sabio y no os caséis con las idólatras a menos que acepten la fe una esclava creyente es mejor que una idólatra aunque os guste y no caséis a los idólatras con vuestras mujeres a menos que acepten la fe un esclavo creyente es mejor que una idólatra aunque os guste ellos conducen al infierno mientras que alá os promete el paraíso con su anuencia y el perdón y aclara sus preceptos a los hombres para que recapaciten y te preguntan acerca de la menstruación di es una impureza asteneos pues de mantener relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstruo y no mantengáis relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar y cuando se hayan purificado hacerlo como alá os ha permitido por la vía natural ciertamente alá ama a los que se arrepienten y purifican vuestras mujeres son como un campo de labranza sembrad pues vuestro campo mantener relaciones con ellas de la manera que queráis hacer obra de bien para que os beneficieis y temed a alá puesto que os encontraréis con él y al brisia o mohamad a los creyentes y no juréis por alá que haréis algo que os impida ser piadosos temer a alá o reconciliar entre los hombres alá es omnioyente omnisciente alá no os castigará por jurar sin intención pero si por la intención que haya en vuestros corazones y alá es absorvedor tolerante quienes juren que no mantendrán relaciones sexuales con sus esposas tendrán un plazo máximo de cuatro meses luego de esto o se reconcilian o el juez les exige el divorcio pero si durante este plazo vuelven con sus mujeres sepan que alá es absorvedor misericordioso y si deciden el divorcio ciertamente alá es omnioyente omnisciente aquellas a las que sus maridos hayan expresado la voluntad de divorcio deberán esperar tres menstruos para volverse a casar y no les es lícito ocultar lo que alá creó en sus entrañas si están embarazadas si creen en alá y el día del juicio sus maridos tienen derecho a volver con ellas si desean avenencia ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos y los hombres tienen un grado superior al de ellas porque en ellos cae la responsabilidad de mantener el hogar y alá es poderoso sabio si la voluntad de divorcio se expresare dos veces se tendrá aún la posibilidad de reconciliarse debiendo tratar a la mujer benevolamente o en caso contrario dejarle marchar de buena manera no se os permite tomar nada de lo que les hay dado la dote salvo cuando por temor a no poder cumplir con lo que alá ha ordenado el buen trato ella decidiera darle algo de dinero a su marido para que él la divorciase en este caso no incurrís en falta si tomáis ese dinero en compensación de lo que le hayáis dado estas son las leyes de alá no las quebrantéis pues quienes las quebranten serán inijuos en caso de divorciarla no podrá casarse nuevamente con ella a menos que ésta se casare con otro hombre y este último la divorciare también entonces no incurrirán en falta si volvieran a unirse en matrimonio considerando poder cumplir lo que alá ha establecido estas son las leyes de alá las cuales aclara a quienes comprenden y si expresáis la voluntad de divorcio a vuestras esposas y éstas cumplen con el plazo de espera reconciliaos con ellas en buenos términos o dejarlas de buena forma no las retengáis para hacerles daño violando así las leyes de alá pues quien obre de esta manera será injusto consigo mismo no os burléis de las leyes de alá y recordar la gracia que alá os concedió el islam y el libro el corán y la sabiduría que os reveló en el corán para exostaros con ello temer temer alá y saber que él es conocedor de todas las cosas y si le expresan la voluntad de divorcio a vuestras mujeres y éstas cumplen con el plazo de espera no les impidáis que se reconcilien con sus maridos si hubiere avenencia con esto se exhorta a quienes de vosotros creen en alá y en el día del juicio esto es mejor y más sano para vosotros alá sabe y vosotros no sabéis las madres divorciadas también amamantarán a sus hijos dos años si desean completar la lactancia y el padre durante este periodo tiene la obligación de proveer a la madre de su hijo el sustento diario y la vestimenta de acuerdo a sus recursos a nadie se le exige fuera de sus posibilidades que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente en caso de que el padre falleciera los familiares directos deben cumplir con esta obligación y no incurren en falta si el padre y la madre de común acuerdo deciden destetar al niño y si tomáis una nodriza para completar la lactancia no hay mal en ello a condición de que le paguéis de acuerdo a lo convenido temed a alá y sabed que él bien ve cuánto hacéis las las viudas deberán esperar cuatro meses y diez días para volver a casarse luego de ese plazo los apoderados no serán reprochados si ellas se predisponen de manera decente para casarse nuevamente y alá sabe lo que hacéis no incurrís en falta si le insinuáis a esas mujeres que queréis casaros con ellas u os calláis vuestras intenciones alá sabe lo que pensáis de ellas no les propongáis nada en secreto sino que insinuádselo con respeto y no concretéis la boda hasta que se cumpla el plazo de espera sabed que alá conoce lo que hay en vuestros corazones cuidaos pues y sabed que alá es absorvedor tolerante no incurrís en falta si divorciáis a vuestras esposas antes de consumar el matrimonio o convenir la dote aún así dadles un presente de acuerdo a vuestras posibilidades seáis ricos o pobres es una recomendación para los que obran correctamente y si las divorciáis antes de consumar el matrimonio y habiendo ya convenido la dote pagarles la mitad de lo acordado a menos que la mujer o el hombre mismo renuncien a su parte y esto es lo más próximo a la piedad y no olvidéis lo bueno que hubo entre vosotros ciertamente alá ve lo que hacéis observar la oración prescita y especialmente la oración intermedia salat al hacer y cumplirla con sometimiento a alá si teméis en situación de guerra o peligro orad de pie o montados pero cuando cese el temor recordad y agradeced a alá que os enseñó lo que no sabíais dejad explícitamente en un testamento antes de que os sorprenda la muerte la manutención de vuestras esposas por un año para que no necesiten salir de sus hogares pero si salieren no será un pecado siempre que se conduzcan decentemente alá es poderoso sabio quienes divorcien a sus esposas deben darles un presente de acuerdo a sus posibilidades esto es una recomendación para los piadosos así es como alá aclara sus leyes para que razonéis acaso no reparáis en los millares que a causa de una epidemia dejaron sus hogares huyendo de la muerte pero alá les dijo morir igual y luego lo resucitó ciertamente alá agracia a los humanos pero la mayoría no agradece combatir por la causa de alá y saber que alá es omnioyente omnisciente quien contribuya con sus bienes por la causa de alá él se los devolverá multiplicados alá restringe y prodiga el sustento y a él volveréis acaso no reparas en la nobleza de los hijos de israel después de moisés le dijeron a su profeta designanos un rey para que junto a él combatamos por la causa de alá dijo prometéis que si se os prescribe el combate no huiréis dijeron cómo no habríamos de combatir por la causa de alá si fuimos expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos pero cuando se les ordenó el combate volvieron sus espaldas excepto unos pocos y alá conoce a los iniquos su profeta les dijo ciertamente alá os ha enviado a saúl como rey exclamaron cómo es que será nuestro rey si nosotros tenemos más derecho que él a la soberanía y además no posee gran riqueza dijo ciertamente alá lo ha elegido sobre vosotros y lo ha dotado de conocimiento y fortaleza alá concede la soberanía a quien él quiere y alá el basto omnisciente su profeta les dijo por cierto que la prueba de su reino será que los ángeles os traerán el arca en la que se guardaba la torá y en la que encontraréis sosiego proveniente de vuestro señor y reliquias que dejaron las familias de moisés y de harón y al presenciar este milagro aceptaron a saúl por cierto que en esto hay una señal para vosotros si sois creyentes pero cuando saúl hubo partido con sus soldados les dijo alá os pondrá a prueba con un río quien beba de él no será de los míos excepto quien beba un poco en el cuenco de su mano pero bebieron de él salvo unos pocos y después que lo cruzaron él y los creyentes algunos dijeron hoy no podremos hacer nada contra Goliat y sus soldados en cambio quienes tenían certeza de que comparecerían ante alá exclamaron cuántas tropas pequeñas derrotaron a grandes ejércitos con la anuencia de alá y alá está con los pacientes y cuando se enfrentaron a Goliat y sus huestes dijeron oh señor nuestro danos paciencia afirma nuestros pasos y concédenos la victoria sobre los incrédulos vencieron con la anuencia de alá y david mató a Goliat y alá le concedió a david el reino y la sabiduría la profecía y le enseñó lo que él quiso y si alá no hubiera hecho que los creyentes vencieran a los incrédulos se habría corrompido la tierra pero alá concede sus gracias a la humanidad estos son los signos de alá que te revelamos con la verdad ciertamente tú oh mohamad eres uno de los mensajeros y de los mensajeros preferimos a unos sobre otros entre ellos hay a quien alá habló directamente y otros a quienes elevó en grados y concedimos a Jesús hijo de María las pruebas evidentes y lo fortalecimos con el Espíritu Santo el ángel Gabriel y si alá no hubiera querido no hubiesen combatido entre ellos después de haberse les presentado los profetas y las evidencias pero discreparon y hubo entre ellos quienes creyeron y quienes no y si alá hubiera querido no se habrían matado los unos a los otros pero alá hace lo que le place oh creyentes dad en caridad parte de lo que os hemos agraciado antes de que llegue el día en el cual no se aceptará rescate no valdrá de nada la amistad ni servirá ninguna intercesión si perdéis la fe y los incrédulos son los iniquos alá no existe en nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él viviente se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación no le toma somnolencia ni sueño suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra quien podrá interceder ante él sino con su anuencia conoce el pasado y el futuro y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que él quiere su trono se extiende en los cielos y en la tierra y la custodia de ambos no le agobia y él es sublime grandioso no está permitido forzar a nadie a creer la guía se ha diferenciado del desvío quien se aparte de Satanás y crea en Alá se habrá aferrado al asidero más firme el Islam que nunca se romperá y Alá es omnioyente omnisciente Alá es el protector de los creyentes les extrae de las tinieblas hacia la luz en cambio los incrédulos tienen como protector a Satanás quien los conduce de la luz hacia las tinieblas esos serán los moradores del fuego en el que estarán eternamente ¿Acaso no ha reparado oh Mohammed en quien discutió con Abraham acerca de su señor valiéndose del poder que Alá le había concedido dijo Abraham mi señor es quien da la vida y la muerte le replicó yo también doy la vida y la muerte dijo Abraham por cierto que Alá hace que el sol salga por el oriente haz tú que salga por el occidente entonces el incrédulo quedó desconcertado y Alá no guía a los iniquos o en aquel Huseir que pasó por una ciudad destruida Jerusalén y exclamó ¿cómo va a Alá a reconstruir después de haber quedado en ruinas? y entonces Alá lo hizo morir por cien años y después lo resucitó le preguntó Alá ¿cuánto tiempo permaneciste aquí? respondió un día o menos aún dijo Alá no has permanecido cien años observa tu comida y tu bebida no se descompusieron y mira tu asno en su lugar yacen sus huesos haremos de ti un signo para los hombres y mira los huesos de tu asno como los reunimos y luego los cubrimos de carne y los resucitamos y luego que se convenció de lo ocurrido dijo ahora sé que Alá tiene poder sobre todas las cosas y cuando Abraham dijo Señor mío muéstrame cómo revives a los muertos dijo Alá ¿acaso no crees? replicó claro que sí pero esto es para fortalecer mi corazón dijo toma cuatro pájaros y córtalos en pedazos luego pon un pedazo de cada uno sobre la cima de una montaña y llámalos vendrán a ti deprisa con vida y sabe que Alá es poderoso omnisciente el ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes por la causa de Alá es como el de un grano que produce siete espigas cada una de ellas contiene cien granos y Alá multiplica la recompensa de quien él quiere y él es vasto omnisciente quienes contribuyen con sus bienes por la causa de Alá sin hacer alarde de ello ni cometer agravio tendrán su recompensa en la otra vida y no temerán ni se entristecerán hablar correctamente y perdonar es mejor que una caridad seguida de un agravio Alá es opulento tolerante oh creyentes no hagáis vanas vuestras caridades haciendo alarde de ellas u ofendiendo como aquel que contribuye con sus bienes para que los hombres lo vean y no cree en Alá ni en el día del juicio final su ejemplo es como el de una roca cubierta de tierra a la cual le cae un aguacero y la deja desnuda no recibirán ninguna recompensa por sus actos y Alá no guía a los incrédulos el ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes anhelando complacer a Alá y tienen total convicción de que serán recompensados es como el de un jardín que se encuentra sobre una colina al que le cae una lluvia copiosa y produce el doble de su fruto y aunque no le hubiese caído una lluvia copiosa un rocío la hubiera bastado y Alá conoce lo que hacéis querría alguno de vosotros tener un jardín de datileras y vides por donde corren los ríos y tener allí toda clase de frutos y envejecer teniendo hijos todavía niños y que de repente le azote a su jardín un fuerte viento que ocasione un incendio y se queme así es como Alá os aclara sus signos para que reflexionéis oh creyentes dad en caridad parte de lo que hayáis ganado y de lo que os hemos hecho brotar de la tierra y no elijáis lo deteriorado para dar caridad así como no lo tomaríais para vosotros mismos a menos que convinieres en ello y sabed que Alá es opulento lo hable Satanás os atemoriza con la pobreza y os ordena la inmoralidad y Alá os promete su perdón y su generosidad Alá es vasto omnisciente concede la sabiduría a quien él quiere y a quien le haya sido concedida la sabiduría habrá recibido una inmensa gracia y no reflexionan sobre ello sino los dotados de intelecto cualquiera sea la caridad que deís o la promesa que hagáis ciertamente Alá lo sabe y los iniquos no tendrán salvadores hacer caridad públicamente es una obra de bien pero si lo hacéis en privado y se la dais a los pobres es mejor para vosotros Alá os perdonará vuestros pecados y Alá sabe lo que hacéis no es tu obligación oh Mohammed que sigan la guía sino que Alá guía a quien quiere toda caridad es en beneficio propio hacerla pues anhelando el rostro de Alá y su complacencia y saber que se os recompensará por cuanto deís y no seréis oprimidos dad caridad a los pobres que padecieron estrechez por la causa de Alá y no tienen medios para desplazarse y comerciar quien ignora su situación los cree ricos en razón de su dignidad pero le reconocerás por su aspecto no piden a la gente inoportunamente y lo que sea que deis en caridad Alá ciertamente lo sabe quienes hagan caridad con sus bienes noche y día en privado o en público tendrán su recompensa junto a su Señor y no temerán ni se entristecerán los que lucren con la usura saldrán de sus tumbas el día del juicio como aquel al que Satanás ha poseído dejándolo trastornado esto porque dicen que el comercio es igual que la usura pero Alá permitió el comercio y prohibió la usura a quien le haya llegado de su Señor la prohibición de la usura y se haya abstenido arrepintiéndose podrá conservar lo que haya ganado y lo que cometiere luego de esto estará en manos de Alá y si reincide se contará entre los moradores del fuego en el que sufrirá eternamente Alá hará que todo lo que provenga de la usura no tenga ninguna bendición pero si en cambio incrementará la riqueza de quienes hagan caridades Alá no ama al incrédulo pecador ciertamente los creyentes que obran rectamente hacen la oración prescrita y pagan el sacat serán recompensados por su Señor y no temerán ni se entristecerán temed a Alá y renunciad a lo que os aleuden a causa de la usura si es que sois en verdad creyentes y si no dejáis la usura sabed que Alá y su mensajero os declaran la guerra pero si os arrepentís tenéis derecho al capital original de esta forma no oprimiréis ni seréis oprimidos y si quien os debe atraviesa una situación estrecha concededle un nuevo plazo hasta que esté en condición de saldar la deuda y sabed que hacer un acto de caridad y condonarle la deuda es mejor para vosotros y más meritorio temed el día en que seréis retornados a Alá y en que cada persona reciba lo que merezca sin ser oprimido oh creyentes si contraéis una deuda por un plazo determinado ponedlo por escrito que la persona a la que recurráis tome nota fiel ante vuestra presencia y así como Alá le ha agraciado con la escritura que no se niegue a hacerlo que registre con temor Alá y sin omitir nada lo que el deudor reconoce que ha deuda en caso que el deudor sea derrochador o incapaz ante la ley o no pueda expresar su deuda que lo haga en su lugar su apoderado con equidad hacedlo frente a dos hombres de entre quienes consideréis justos que sean vuestros testigos y si no contáis con dos hombres reunir a un hombre y dos mujeres de manera que si una de ellas se equivoca la otra subsane el error que los testigos no se rehúsen si son citados y no dejéis de escribir toda deuda pequeña o grande detallando su vencimiento esto es lo más justo ante Alá la mejor prueba y el camino más seguro para evitar dudas podéis prescribir de registrar las operaciones comerciales realizadas de contado pero recurrir a testigos para esto no se debe coaccionar a quien asiente por escrito una deuda ni a los testigos porque hacerlo es un acto de desobediencia temed a Alá pues si sois fiadosos él os agraciará con el conocimiento Alá es conocedor de todas las cosas y si estuvierais de viaje y no encontrarais un notario tomad entonces algo en garantía en caso de que confiéis en el deudor no le pidáis una garantía y que este tema a Alá su Señor y cumpla con su deuda no os neguéis a prestar testimonio cuando se os convoca y quien oculte su testimonio será un pecador Alá sabe cuanto hacéis a Alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra todo lo que manifestéis u ocultéis Alá os pedirá cuenta de ello perdona a quien él quiere y castiga a quien él quiere Alá tiene poder sobre todas las cosas el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por tu Señor todos creen en Alá en sus ángeles en sus libros y en sus mensajeros no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros y dicen oímos y obedecemos perdónanos Señor nuestro pues ciertamente a ti volveremos Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades según hayan sido sus obras estas resultarán en su favor o en su contra Señor nuestro no nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos Señor nuestro no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron Señor nuestro no nos impongas algo superior a nuestra fuerza perdónanos absuélvenos y ten misericordia de nosotros tú eres nuestro protector concédenos el triunfo sobre los incrédulos